Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en este ciclo de análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Nos encontramos ya entrando en la unidad número 4. Como siempre, al finalizar este video, usted puede encontrar un link a un análisis más completo, más profundo, que hicimos de esta misma introducción a la unidad en el ciclo anterior. Bien, vamos entonces a entrar en esta unidad número 4 de Romanticismo, Naturalismo y Realismo. Le recordamos una vez más que Cultura Literaria es un proyecto personal que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis de obras, géneros y corrientes literarias. Bien, pues ya hemos pasado en este análisis express por la unidad 1, la 2 y la 3. Toca ahora el turno a la cuarta unidad Romanticismo, Realismo y Naturalismo. Comenzamos entonces en esta presentación con el Romanticismo. En otro momento entraremos en Realismo-Naturalismo. El Romanticismo surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Comienza en Alemania e Inglaterra y de ahí se va a extender a Europa. Va a llegar tardíamente a España y eventualmente, obviamente, llegará también a América. Esta corriente artística literaria se va a convertir, como veremos, en una bandera de los movimientos de independencia de América Latina, promoviendo la subjetividad y la libertad creativa, contrapuesto a la visión académica y más racional del arte neoclásico. Y hablemos de eso. El neoclásicismo es lo que se va a dar, digamos, entre el siglo XVII y esto del siglo XVIII, donde ya va a comenzar el Romanticismo. ¿Qué era el neoclásicismo? Bueno, neo de nuevo, clásicismo de clásico. Estamos hablando de una continuación, digamos, de las formas, de las maneras, sobre todo los leitmotiv, las inspiraciones que habíamos encontrado ya en el Renacimiento y en el Barroco. Estamos hablando de que sigue una mirada hacia atrás, seguía todavía la inspiración hacia lo clásico, lo grecolatino, pero además también se impone una racionalidad, una simetría, una búsqueda de valores universales. Entonces, casi como una idealización de lo grecolatino, que se miraba, por ejemplo, en la arquitectura, que todavía podemos verlo en muchos edificios, sobre todo institucionales de gobierno, donde el neoclásico luego tuvo diferente eco, ¿verdad? Volvió y volvió y volvió y sigue regresando, con los tipos de columnas, jónicas, la forma griega, digamos, casi de construir una fachada, pero luego también en la escritura y particularmente en la expresión visual, en la pintura. Todos los tópicos y las formas tenían que ser lo más perfectas posible, lo más simétricas posible, y los temas de inspiración eran los temas grecolatinos. Bien, esto significaba de que la Academia Europea tenía entonces una fuerte tendencia neoclásica. En esto, el movimiento alemán, en Sturm und Drang, Tormenta y Espíritu, impulsado por figuras como Johann Wolfgang von Goethe, van a rechazar esto. O sea, los neoclásicos quieren que de alguna manera salir de ahí y mover sus alas, expandir sus alas, para promover una sensibilidad y un caos artístico. Lo sublime se convierte en el elemento más interesante. En otras palabras, una exploración del espíritu del artista, donde sea el artista el que se libere, el que se independice, el que se haga autónomo, que deje también de ya estar buscando mecenas o estar creándole obras, sobre todo a la burguesía, y construya entonces una propuesta estética propia. De alguna manera, esa imagen del artista independiente y sufrido, podemos decirlo un poco también, viene de este momento en Alemania. Esta rebelión va a dar origen al romanticismo, eventualmente, caracterizado por una libertad individual en la creación y una expresión subjetiva estética. Es decir, ya no es la mirada neoclásica, ya no es el concepto racional de valores universales del neoclásicismo académico, sino el artista con su mirada, sea cual sea. Es decir, lo que importa es poder mostrar el mundo que yo veo y siento, en vez del mundo que es o el mundo que se idealiza. Bien, esto va a influir profundamente literatura, arte, política, va a dejar obras cargadas de emoción con esta individualidad y esta libertad. El romanticismo va a preceder al realismo y al naturalismo, eso lo vamos a ver más adelante. Estas corrientes más bien van a surgir como reacciones posteriores al romanticismo, en parte. Mientras que el realismo y el naturalismo van a enfocarse más en la descripción objetiva y crítica de la realidad, el romanticismo estaba centrado, como ya miramos, en la subjetividad y el sentimiento. Pero insisto, el realismo y el naturalismo lo veremos en otro video más adelante. Bien, características literarias del romanticismo. Ya lo hemos mencionado bastante, el enfoque en la subjetividad. Se valora esa individualidad, esa subjetividad. Se priorizan las emociones y la libertad creativa por encima de la razón en las normas clásicas. Ya no quieren restricciones académicas, ya no quieren que haya una simetría, ya no quieren que haya una inspiración grecolatina, sino que están buscando una visión personal del mundo. Insisto, el concepto de que el artista tiene y debería de expresar una visión propia del mundo, del universo a nivel estético, a nivel de sus principios de creación, nace o de alguna manera se fortalece en este momento. También va a estar cruzado por el ideal del buen salvaje que se basaba en las ideas de Rousseau, que básicamente idealizaban el hombre primitivo, la sociedad primitiva, el primer momento de la humanidad antes que se llenara de la racionalización de la civilización, esa civilización que racionaliza, que construye, que ordena y organiza. Entonces básicamente era un principio de ideal del ser humano en un estado natural, como intrínsecamente bueno, y que era la sociedad la que lo corrompía. Este ideal se contrapone a la visión pesimista de Hobbes que se había mostrado en el Leviatán, por ejemplo. Esta discusión en Europa duró bastante. El tema del contrato social, el cómo se vinculaba la sociedad con el ser humano a partir de dos ideas principales. El ser humano nace bueno o nace malo. La idea del Leviatán es que nacía malo y había que controlarlo, se necesitaban por esos grandes hombres como los reyes, que tenían el derecho divino para de alguna manera amonestarlos, guiarlos y orientarlos. Mientras que la visión de Rousseau y otros, Baruca Espinosa un poco por ahí, tenía de que el hombre tenía la posibilidad de nacer con bondad y que se podía por ende autogobernar. Pero bueno, un poco el romanticismo estaba más de ese lado, porque miraban a la sociedad, a la civilización que lo ordenaba todo, lo estructuraba todo como más bien la maldad fundamental que corrompía el alma y le quitaba al artista su libertad creativa. Esto también llevó al redescubrimiento de la naturaleza. Un poco aquí parecido a lo grecolatino, no es locus ameno, sin embargo, sino que es volver al mundo natural, porque como vamos a comentar más adelante, la revolución industrial ya estaba avanzando y la nostalgia por el pasado. Un pasado dializado estaba presente entonces en el corazón de estos artistas, que miraban la naturaleza entonces como, de nuevo, lo antecivilizatorio, pero también lo nostálgico. El mundo natural como un mundo puro, como un mundo ideal, ante el cual el romanticista podía expresar sus sentimientos y conectar de una manera más profunda y real, podemos decir. El nacionalismo también se convierte en un refugio interesante para el romanticista, porque obviamente tenía ese énfasis en la identidad y la soberanía. La búsqueda de la libertad, el nacionalismo como esos movimientos que estaban buscando la afirmación y el rescate de las tradiciones populares, propias de cada una de las localidades, le permitía también al romanticista sentirse que estaban también combatiendo en una arena de identidades propias, de un rescate de un pasado que les pertenecía y que también obviamente se vinculaba con la independencia artística y, por ende, política. Y finalmente, como ya lo hemos mencionado, un rechazo a la ilustración. Se van a contraponer a este racionalismo ilustrado porque ellos quieren una visión más emocional y subjetiva del arte y la vida, mientras que la ilustración valoraba progreso y razón, el progreso civilizatorio y la razón académica y la simetría y los valores universales, el romanticismo busca una expresión individual y una conexión con la naturaleza y el pasado, como hemos visto ya. Bueno, el contexto histórico ya lo hemos mencionado un poco. Estamos hablando de un periodo de revoluciones. La Revolución Francesa, que va a impulsar ideales de libertad, igualdad y fraternidad, aunque luego haya bastante solución y caos, y la revolución industrial, que su avance tecnológico y la urbanización van a provocar, como ya mencionaba, el sentimiento de nostalgia y una crítica al materialismo creciente. En Europa, el romanticismo coincide con los movimientos nacionales, y ya no digamos en América, donde efectivamente va a anidar con fuerza, digamos, junto con los movimientos independentistas. Entonces hay un clima político-social que influye en los hoteles románticos, que sienten que están en un momento de cambio, que lo estaban, efectivamente, un cambio importante, un fin de ciclo, un fin de siglo también, que permite brever o sentir que todo está transformándose, y esto va, de alguna manera, a influir en la fuerza del romanticismo, como un movimiento que se percibe autónomo y que busca la transformación del artista, no necesariamente de la sociedad. En España, el romanticismo llega de forma tardía, con respecto al resto de Europa, y también se encuentra con elementos difíciles, conflictos complicados, la invasión napoleónica y las guerras carlistas, hacia la mitad del siglo XIX. La obra de la unidad, tenemos En una tempestad, de José María Heredia, y tenemos también la rima 53, de Gustavo Adolfo Béquer, Volverán las oscuras colondrinas. Estamos hablando de dos poemas que son silvas, y esto lo vamos a ver más adelante en esta unidad. Bien, pues hasta acá esto ha sido la introducción a esta unidad 4, específicamente a la corriente llamada Romanticismo. Aquí pueden encontrar el link a un video que explica mayor profundidad y fondo este contenido. Como siempre, les recordamos visitar la tienda de Cultura Literaria en la página de Teacher by Teachers, donde pueden encontrar presentaciones, paquetes con recursos completos, tanto para docentes que dan el curso, como para estudiantes. Como siempre, por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.